¿Qué hay, comms? Vamos a hacernos una partidita de Destiny. Antes de empezar les voy a pedir una disculpa si escuchan muchos helicópteros, pero últimamente le ha dado a los helicópteros por pasar encima de mi casa. La última vez fuimos a Venus persiguiendo a los lobos, a la casa de los lobos liderada por Escolas, porque estaban buscando tecnología Vex, a lo cual nuestro buen amigo Varix, el ruquito, dice algo así. Mi gente, una vez fue... tuvo gran tecnología. Grandes naves, excelentes armas, inclusive teníamos formas de despegar con gravedad. Ahora entramos en los sistemas de otras razas y utilizamos tecnología robada de hace mucho tiempo. Humillante, esto es simple y sencillamente humillante. Claro, el orgullo de Guerrero y de Caído de Varix debe ser bastante fuerte, además que Escolas nunca le ha caído muy bien a él. En realidad, Escolas es una figura muy interesante porque es un revolucionario entre su propia gente. Y ha logrado... si bien hemos evitado que tome otras casas de caídos, ha sido una figura importante que casi ha logrado unificarlas para podernos atacar. Su plan no es malo, inclusive yo creo que... vaya, que las misiones de la casa de los lobos se basan en eso. En el peligro que representa Escolas para nosotros como... como invadidos, por llamarnos de alguna forma. Y obviamente el poder y el alcance que tiene es tremendo. Sin embargo, eso no significa que sea aceptado por todos los caídos. Y como es el ejemplo de Varix, es evidente que hay muchos caídos que no lo ven con buenos ojos. Me recuerda a algunos personajes de la vida real. Nos acercaremos. Ese lobo está huyendo. Ese lobo está huyendo, Guardian. Esta ha sido la persecución más divertida que he tenido en años. Al final parece acercarse. Pero el miedo que le tiene mi reina Escolas ha crecido desesperadamente. ¿Sigue Escolas en territorio Vex? Oh, ahorita lo leemos. Parece que esta será la última de las misiones de la casa de los lobos. El espectro nos dice... ¿Una casa de los caídos con tecnología de la cámara de cristal? Si tomas muy en serio o muy literalmente todo lo que sea en este mundo, tenemos que detener a Escolas. Ya has visto lo que le han hecho al cosmoderatmo. Imagínate... Imagínate lo que podrían hacerle al pasado. Sigue Escolas dentro del territorio Vex, en Venus. Llega a capturar... Ayuda a su captura por la reina. Completa la misión... Ransom, no sé qué sea, pero... Ahorita les voy a decir. Pero la misión Queens Ransom. Y miren, nos van a dar una linda arma legendaria. Eso suena bastante bien. Pero sí, definitivamente. Esta será la última de la misión de la casa de los lobos. Es muy interesante, ¿saben muchachos? Porque si bien duró bastante la expansión, de una vez... Qué extraño. Es como si nos hubiera faltado hacer algo aquí. Bueno, regresaré después de eliminar Escolas. Vayamos a ver qué significa Ransom primero. Por cierto, la misión dice algo así. Sigue Escolas dentro del territorio Vex para ayudar a la reina en su captura. Como siempre, no podemos utilizar la luz mayor, pero... Ya vamos para allá. Y... En vivo, vamos a ver qué significa Ransom. Sí... Sí... Ni... Cabe... Guardián, hay nueva orden de la reina. Quiere capturar a Escolas vivo. He vivido... Vivo para servir, claro. Pero eso lo hace más difícil. ¿No? Eres la punta de la lanza ahí abajo. Ve ahí abajo y encuéntralo. Estaré cerca con los cuervos del príncipe Uldren para ayudar en la captura. Por cierto, entonces... La misión se llama el rescate de la reina. Quiere rescatar Escolas. El equipo y yo estamos listos en un cañón a kilómetros de la ciudad. Cuando lo encuentres, estaremos listos. Muy bien. Pues vayamos por Escolas. Llegó la hora de acabar con esta persecución de lobos de una vez por todas. No sé si sea para arriba. Me parece... Oh, dioslos. Me parece que no. Por ahora ignoraremos a esos Vex. De hecho, tenemos que utilizar el colibri para llegar más rápido, chicos. Hmm. Así que la reina quiere vivo a Escolas. Bueno, en realidad, hay una razón importante para esa situación, chicos. Y esa es que... Así, que intentó conquistar las otras casas de caídos, ¿eh? Tal vez ahora sus armas... ¿Acaso está utilizando los instrumentos de los Vex como armas de guerra? Si Escolas piensa que es el que el de la profecía. ¿Tal vez esas armas lo ayuden a hacer realidad el cuento? Si, las armas de los Vex suelen ser muy poderosas. Recordemos que los Vex son una especie misteriosa que puede atravesar las diferentes realidades del espacio-tiempo. Y eso no es nada bueno. Eso significa que puede viajar al pasado y cambiarlo. Y si cambio el pasado para que nunca se separen las casas de los caídos y terminar su gran conquista en el sistema solar, estaríamos en graves problemas. Lo siento, pero no puedo dejarlos vivos, chicos. Este par siempre habían sido muy difíciles. Les recuerdo que la primera vez que los enfrenté me pasó como con los de la colmena que vimos en la Tierra en los primeros episodios. Traté de dejar él ahí algo. Sea lo que sea contra lo que está, la señal se está volviendo muy fuerte. Y está ahí arriba, de esa torre, guardián. Tenemos que apurarle. Muy bien, pues nos movemos rápidamente. Por un momento no estaban haciendo nada y de repente se pusieron a pelear. ¡Qué curioso! Hola, querida Hidra. Uy. Uy, uy, uy. Pensé que todavía faltaba otra Hidra. Eso me preocupa un poco. Ah, sí, ahí está. Adiós. Ay, dije adiós. Si no me equivoco. Exacto, ahí faltaban unos cuantos. La distorsión de gravedad está muy fuerte en tu locación, guardián. Parece que vienen más ve... Y al fondo hay un capitán caído, eso no puede ser bueno. ¡Diablos, diablos, diablos! Eso no fue nada de buena idea. Ojalá podamos escapar a tiempo. Creo que ya valimos. Quesadilla. Uy, 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 uy. Me alegra saber que no. Apenas si le bajamos vida al... Al enemigo de allá, al Vex. Ah, diablos. Acércate, acércate, vándalo. ¿Creen que va a ser tan fácil derrotarme? Oh, vaya, si yo no le hice nada de esa cosa. Ese capitán es muy fuerte. Tendremos que acercarnos con cuidado. Sin embargo, vaya, los caídos hicieron añicos a los Vex. Solamente les ayudé un poco. Ay, debí de haber ayudado a los Vex en lugar de a los caídos en esta batalla. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Me pasé. Lo bueno de la escopeta es que los deja muy... Mal parados después de un escopetazo. Aunque se defiendan con su escudo de energía. Súbete en los controles del elevador. ¿Elevador? Haz que tu espectro abra el panel de control. ¡Oh, por Dios! ¿Ya vieron estos cadáveres de Vex? ¡Wow! Es impresionante. ¡Hora que lo...! ¡Oh, my God! Esos caídos han hecho puré a los Vex. Es como si no les hubieran hecho nada. Esto se está poniendo muy peligroso. Ahora entiendo la preocupación de la reina de Petra Bench. ¿Pero para qué quiere la reina Escolas vivo? Me pregunto. Yo fui el escriba de la casa del juicio. Y estuve con Escolas la mayor parte de la guerra del arrecife. Ahora estoy contigo en juicio contra el que el lobo. Eso se siente bien de alguna forma. ¡No! Oh, vaya. El catch de Escolas. Este es el guardián. Siento haber muerto así, pero ¿ustedes vieron cómo se me desaparecieron los pies esa cosa? Ya no me voy a confiar. Sí, sí, sí. Ya sé cómo se avientan eso. Ojalá se ve... Oh, vaya. No desaparezcas, por favor. Oh, vaya. Yo no sé la verdad. ¿Por qué hacen eso los de Bungie? Pero está bien. Le rompieron un poco el clímax al juego, pero no importa. Hay que tener cuidado. ¡Uy, uy, 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 sí llegamos! ¡Ay, no puede ser! Perdón, chicos. Bueno, voy a dejar todas estas muertes para que vean las formas tan ridículas a veces que tiene uno de morirse en Destiny. Con los titanes no suele pasar esto porque los titanes tienen un salto muy contundente. Creo que esa ya se queda para siempre. Vamos a saltar para allá. Muy bien. La tecnología BEX de aquí tiene señales de la cámara de cristal. Las máquinas desaparecen en el continuo espacio-tiempo, así que ten cuidado. No te vayas a caer. Gracias por decírmelo ahorita, Petra. Un poco tarde. ¿Y a qué hora sale? Esta parece que está estable, así que no me preocupo. Eso. Muy bien. Si yo me quejaba de las de Mega Man, ¿eh? Aunque que conste que no es idea original de Bungie, ¿eh? Ustedes mismos han visto como en Mega Man nos exponen estas. Te estás acercando. Y los cuervos también están cerca. Creo que desde aquí llegó. Muy bien. Vamos para allá. Por cierto, para los que no sepan, aquí hay como un cuartito secreto. No sé para qué sirve. Nunca he sabido. ¿Qué? Guardián. Hay docenas de señales de nuevos lobos. Y el número sigue creciendo. Es la tecnología BEX. Escolas está trayendo toda la casa de los lobos a través del tiempo. Diablo, son los lobos del pasado. No quiere conquistar el pasado. Quiere conquistar el presente con los lobos del pasado. Eso fue algo también realmente inteligente. O tal vez no. Porque siempre el factor sorpresa es muy bueno. Pero bueno, vamos a enseñarles a colas que cometió un error al enfrentarnos con sus lobos del pasado. Vamos a atacarlos por aquí. Uy, sí son un montón. Uf. Sí que me asusté, chicos. A ver si no me gasté esa bomba nova de Okis. Muy bien. Vamos a ir cargando. Oh, este ya está cargado. Qué bueno. Muy bien. ¡Ay, qué mal tino tengo! Disculpenme, chicos. Muy bien. Los lobos estarán detenidos muy pronto. Oh, ya ni les terminé de decir. La reina lo que quería... Es que puedas entrar en el presidio de los ancianos y probar tu fuerza. Básicamente por eso utiliza tecnología... Vaya, por eso quieres colas de regreso. Le gusta mucho su presidio de los ancianos. Es como... Un... Emperador romano viendo su coliseo. Es inmune. Diablos. Lo siento, colas. Oh, diablo, 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 diablo. Acaba de decir... Que he robado el regalo de la libertad. El secreto del tiempo y espacios. La casa de los lobos se mantendrá... De pie para siempre. No tiene a dónde ir, guardián. ¡Derrótalo! Bueno, pero lo quiere vivo la reina, así que... Espero no excederme con la fuerza. Y si lo hago, discúlpeme, Petra Bench. Trataré de medirme. Hola, escolar. Esta vez no vas a oír como la vez pasada. ¿Por qué no te acercas, escolar? Ah, claro. Seguramente los de Bungie pensaron que... Que no se vendría para acá. Y escolar no tiene bien medido su... Ay, bueno, Bungie, bueno. O sea, me caes bien, Bungie, pero a veces... Miren. Uy, diablos. Acérquense, acérquense, chicos. Muy bien, vamos a acabar con escolar. ¡Muere, escolar! ¡Diablo, Justin Moonen! La casa de los lobos está rota. La transmisión está pendiente. Esta es Mara Sob, reina de los insovnes. ¿Guardian? La primera vez que viniste en busca del Jardín Negro, pensé que eras otra mota de luz. Muy lejos de su viajero. Ahora veo que estaba equivocada. Ahora veo mi error y acepto con... Y te agradezco tu ayuda. Petra, tráeme escolas. Hemos confirmado la captura y casi me siento triste por escolas aquí. Las conversaciones con la reina pueden ser duras. De cualquier forma, te necesito y regresa en el arrecife. Con tu premio. Genial. Con eso, chicos, hemos acabado la peligrosa persecución con tres colas. No lo pudimos matar, pero estuvimos muy cerca. Le bajamos bastante vida. Obviamente está programado para que no lo puedas derrotar. Por cierto, que esa es una nave... Esa es la nave de la reina. Por eso es dorada. La nave de los insovnes. Hay naves de insovnes muy bonitas. A ver si luego conseguimos una. Y de hecho, uno de los premios cuando terminabas el presidio de los ancianos, era una nave insovne. Y eso siempre fue genial. Me parece curioso que... Que la misión haya acabado tan rápido. Aunque la disfruté, estuvo bien de dificultad. No me puedo quejar. Y la pelea fue emocionante. Aunque Scola se trabó. Y eso fue un poco extraño. ¿No lo creen, muchachos? Vamos. Por cierto, esto de acá es el presidio de los ancianos. De hecho, creo que está abierto. Tal vez luego intentamos hacer algo en el presidio de los ancianos. Tengo preparado algo especial para eso. Por ahora, regresemos al cinturón de asteroides en Vesta. Y con eso, chicos, acabamos la expansión de la Casa de los Lobos. Y con la Casa de los Lobos también se acaba el primer año de Destiny, chicos. En realidad, esto es todo lo que ofrecieron el primer año. Digo, a lo largo de varias semanas y de una sola misión por semana parece mucho más. Pero en realidad, si se dan cuenta, es una expansión muy corta. La verdad, siento que pudieron haber... De hecho, es muy probable que vaya a ser el presidio de los ancianos hablando de mis experiencias en el primer año y mis recuerdos. Porque si bien hubo experiencias muy padres, uno de los grandes problemas que siempre ha tenido Destiny y que marcaron especialmente ese primer año fue el contenido. El contenido se acababa aquí y lo único que quedaría son algunos asaltos que no he hecho, una que otra misión que tampoco he hecho. Y la raid de la Cámara de Cristal y la de Crota, que pues obviamente no puedo hacer porque necesitaría seis compañeros más. Por cierto, que si quieren entrarle para una raid pueden dejar su nombre en la descripción para que podamos jugarla juntos y que podamos sacar el video. Muchas gracias, chicos. Y ahora vamos. A ver. ¿Qué quieres? Ah, creo que lo que quieres es deshacerme la matista como de la vez pasada. Pero no creo que lo voy a dejar. Así que... Y me quiere desencriptar esta. Muy bien. Y bueno... Oh, por cierto que no hemos terminado de leer la tarjetita. Recuerden que cada vez que avanzamos hay una tarjetita. Y dice algo así. Ah... Nunca había visto una Tempoespiral claudicada a esta escala antes. Tenemos que ir a ver al Maestro Rahul. Ahora que regresemos a la torre. El Maestro Ives me pone nervioso. Me parece extraño porque el Maestro Rahul también es insomne, pero bueno. Habla con Petra Bench en el puesto de Vesta. Y nos va a dar al fin nuestra arma. No entendí que dijo algo de darle a Skolas en lugar de a Varys. Una casa gloriosa. Es casi una tristeza ver que se acaba. Gracias, guardián. El Kel está encadenado. Y no puede esperar para regresar al campo. La reina y los insomnios estamos en deuda. Y nos han regalado la Dinastía de Vesta. Una pistola de disparo rápido. Esta arma también se estrenó en esta expansión. Las Sidearm o pistolitas de agua, como le llamamos nosotros. Son pistolas de bajo poder, pero con la ventaja que responden a la velocidad que tú presionas el gatillo. Es a la velocidad que dispara. Puedes llegar a hacer unos combos y unos disparos tremendos con esta arma si tienes el dedo correcto. Y dice... Los exploradores... Una cacería de los exploradores del arrecife. Peleando contra piratas y trampas antiguas para... Para abrir la memoria y reclamar. Es lo que dijimos ahorita. La reina y los insomnios estamos en deuda contigo. Ah, y la pistolita decía algo de que estaba en deuda con... Vaya, que estaba buscando... Que estaban... Que es un tesoro que estaba encriptado atrás de una memoria antigua. ¿Qué quieres, Varix? Has pasado el juicio del Kel de los Kel. Como debería de ser... Te entrego esta llave que te dará fortuna, guardián. Pero debes de ser fuerte para enfrentar la prisión de los ancianos. Pues trataré de serlo, mi estimado Varix. Con eso chicos, ahora sí... Bueno, me voy despidiendo. Ese fue el final de la caza de los lobos. Estén pendientes para el día que... Bueno, eventualmente sacaré el video sobre mis impresiones del primer año de Destiny. El segundo y el tercero, pues también son un poco más cortos en expansión y contenido. Pero ya los compararemos en su momento. Y veremos qué tal va todo. También vamos a ver si necesitamos algún nivel en específico para la prisión. Para ver si tenemos que esperar o no. Y no me queda más que decirles que la próxima semana empezamos con la primera expansión del año 2. Tomen en cuenta que todas las misiones que tuvimos ahorita pasaron a través de un año. Y el asunto de la reina pasó algunos meses antes de la siguiente misión que vamos a jugar. Que ya sería directamente en el meridiano de Marte. Acerca de la guerra que se aproxima. Que extraño, la luna me está pidiendo ir. Oh, el ladrón de las sombras. Parece ser que tenemos un... Aún nos falta algo importante de la caza de los lobos. Un asalto. Yo ya estaba dando esto por terminado, pero todavía no podemos hacerlo. Y nos faltan algunos niveles para entrar a la arena de la caza del juicio. Muchas gracias por verme. Ya no expando más el video. Disculpen que lo haya hecho tan largo con tanta palabrería. Pero tenía que acabar de decirlo todo. Muchas gracias por verme muchachos. Y nos vemos en la siguiente batalla. ¡Hasta luego!